De parejas independientes y de improvisación Donde la música apunta la ejecución del movimiento Se ejecuta con arpa, cuatro y marajas Y en algunas otras regiones se usa la autora El grupo es mezcla y secretismo, fuerza y pasión Esta propuesta coreográfica aborda los dos grandes grupos musicales El grupo, el pasaje y el golpe Para aceptar las secuencias de pasos Fueras más importantes de la manifestación Dejamos en este escenario, queridos amigos A Tatiana Gómez Orozco y Manuel Sequeira Azuay Por una muestra del patrimonio cultural de Venezuela El Jolopo, Llanero 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 El Jolopo, Llanero